Facebook es un sitio web gratuito de redes sociales creado por Mark Zuckerberg. Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard pero actualmente está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Es un lugar en el que podremos relacionarnos a través de un perfil de usuario con otros usuarios los cuales se denominan amigos. Podremos además interactuar en grupos o páginas a través de una línea de tiempo de noticias en la que compartiremos estados y donde veremos los estados de nuestros amigos y de los grupos y páginas a los que sigamos u otras aplicaciones de comunicación. Hay que tener en cuenta que Facebook es una red social muy activa y sus funcionalidades se modifican constantemente por lo tanto lo que expliquemos en estas píldoras puede ser que en pocos meses se modifique, cambie de lugar donde tengamos que realizar una configuración, por ejemplo, o se añadan nuevas funcionalidades. Gracias por ver el video.